Tengo que reemplazar una OMU o una OMB, MPU o cualquier tarjeta que tenga el Media Gateway. Acá están sus procedimientos. Por ejemplo, para hacer una descripción rápida nomás de... En realidad todas se parecen, todas son 90% iguales. Una que otra, que hay una diferencia por, digamos... ...tenas de... ...tenas de 90% iguales. Son las mismas... ...las mismas... ...las mismas... ...las mismas... ...el mismo análisis. Primero revisamos la versión de los parches... ...con ese comando, el dcpparch. Luego revisamos la consistencia de los archivos con el check file para ver... ...si los archivos son consistentes entre las OMUs, que son las tarjetas de gestión... ...y que son las tarjetas que tienen los archivos de las tarjetas. Hacemos un SIGMAMPY que es lo que hace la sincronización entre ambas tarjetas de gestión. Como están en el Master Standby, el SIGMAMPY lo que hace es... ...todo lo que está en el Master va a estarlo al Standby. Cosa que si en algún momento hay una eventualidad y la OMU Master cae, la SIGMAMPY va a tener la misma información que tenía la Master antes de que este evento ocurriera. De esa forma los servicios continuarían establecidos. Luego está el SIGMAMPY que es donde nosotros le decimos a la tarjeta cómo debe iniciar después de un reinicio... ...para que cargue de la flash, que sería que cargue dentro de la misma memoria de la tarjeta. O también que lo puede setear para que cargue de la OMU, para que carguen los archivos de la OMU. Si se encontrase alguna inconsistencia en los parches, ese es el procedimiento para hacer este... ...remover los parches, cargarlos, activarlos y confirmarlos. Bueno, digamos, esto no debería hacerse, pero ¿por qué está? Porque, digamos, esta información está considerando que si tú encontrases algún problema, te dirijas a esta opción, ¿no? Para que puedas hacer la reparación incluso del problema que estaría pasando, ¿no? Entonces, la información que se muestra aquí incluso te da las pautas de que si tú encontrases algún problema... ...sepas cómo solucionarlo, ¿no? De hecho, siempre es recomendable que se contacten con nuestro centro de mantenimiento... ...para que les pueda dar también la guía o la confirmación, si en tal caso alguna parte de este procedimiento no está claro. O también los pueda guiar para que puedan hacer un trabajo. ...no tiene opción de pausa. No tiene opción de pausa. No tiene opción de pausa. Espera. Entonces, servicio de procedimientos. Procedimientos y textlet, correcto. Ahí está. Por fecha modificación, uno de los últimos. Gracias. Ok, voy a pasar a explicar el cold routing, cómo se ha hecho el diseño de las tablas en el sausage. Sabemos que AmericaTel tiene varios servicios. Uno de ellos es el más importante, es el 1977, es el multicarrier. Entonces, dentro de estos servicios, el gráfico que se muestra es el principio de funcionalidad de este servicio. Más adelante voy a mostrar qué carriers están usando este servicio actualmente. Pero por ahora voy a mostrarles el principio de funcionalidad de este servicio, cómo es que funciona en el sausage y qué tablas está usando. Para que puedan, digamos, cuando quieran hacer algún provisionamiento, se pueda entender qué tablas interactúan y dónde tienen que cambiar. O si quieren, mañana más tarde, complementar estas configuraciones por temas de adecuamiento de la red, se pueda saber dónde se puede cambiar y se pueda documentar. Porque siempre es muy importante manejar este tipo de documentaciones. Entonces, primero... 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 Gracias. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Entra por un... Entra por un... Entra por el media gateway Por el cable E1 Entra por un circuito establecido Entonces el... El OMG notifica de esto al soft switch Y el soft switch automáticamente sabe Por qué circuito Por qué está entrando Por qué TID está entrando Esta llamada Y automáticamente el soft switch Detecta que por configuración Esto está asociado a un call source Al identificar que Entra por el call source específico Digamos un call source 100 por ejemplo Automáticamente dentro de la configuración En el soft switch Está dicho de que cuando una llamada Entra por el call source 100 Vaya a una tabla A un D&S Ya... Pero... Antes de esa... De esa configuración De tratamiento Se pueden configurar Algunas opciones De discriminación En este caso Se ha usado... Esta configuración De discriminación Para poder hacer El barrido de llamadas Cuando... Un usuario por ejemplo Llama... De Lima a Lima Marcando el 1977 O cuando llama De... De Trujillo a Trujillo Marcando el 1977 Lo cual no debería ocurrir O no debería progresar Esa llamada Dado que es una llamada local Y el servicio del 1977 Es un servicio Netamente para llamadas nacionales O internacionales Entonces... Bajo ese requerimiento Se ha hecho... La llamada pasa por estas tablas El TGDSG Para validar... Un grupo de discriminación Para los call source Que... Que... Digamos... Van a estar afectos Y... El CDRDSN Que... Básicamente... Está... Haciendo el match De que si la llamada Viene con... Ani... De Lima Que puede ser 01 Simplemente... No la deje pasar O si entra con un ani de Trujillo Y marca un prefijo de Trujillo Se ha detectado Y se ha etiquetado Para que no pase Entonces... Hasta aquí... Hasta aquí... Se han ejecutado reglas Simplemente de etiquetamiento Hasta aquí no se ha bloqueado La llamada cuando se llame De Lima a Lima o de Trujillo a Trujillo Hasta aquí solamente... Eh... Si matcha con la configuración Digamos que esa llamada Está etiquetada Luego esa llamada Pasa a un... A un... A un Local Dian Set Que es la tabla de notamientos En el Local Dian Set Se encuentra... Eh... Toda la lista de prefijos Que, eh... Digamos... Se ha configurado En este caso... Eh... Se tiene... Esto va a funcionar Cuando se tengan Los prefijos 19.770 19.770 Para llamadas nacionales 19.770 Para internacionales 19.770 Y el 200 También para... Eh... Internacionales Pero el 100 Es... Es... Funciona, digamos Para un escenario... Especial Para Movistar y Claro Y el 200 también Que es para Claro Eh... Acá... Pueden ver Que... Se está colocando NTT Y ITT ¿Qué significa? NTT Significa National Y ITT Significa International Entonces... Eh... Todas las llamadas Que vengan Con el prefijo 19.770 Se va... Eh... Va a ser cambiadas A nacionales Y todas las que tengan 19.770 A internacionales Por ese parámetro Que está ahí NTT El RCC Es... Es conocido Eh... Como RTANA Eh... Ya ustedes... Bueno... Conocen... Eh... Que es este concepto Por... Ya por la experiencia Pero... En este caso El RTANA 2501 Está... Es un parámetro De indexación Al prefijo Que le dice... Eh... Asocia incluso El origen De que origen viene Le vamos a asignar Esta ruta específica En este caso Es el 2501 Y esta ruta Se manda A la plataforma Sinway Sinway Es una plataforma Eh... De asteris Es una plataforma Para que se envíe Por el track loop 20 El track loop 20 Es un track loop Que permite... Eh... Dentro de Sinway Es un track loop Que va a permitir Que va a permitir La habilitación De un future Que es el relint Routing Es un future especial Y ya Eh... Una vez que digamos Tenemos la llamada Entre con 1977 0 O... Para hacer un ejemplo 1977 0 Tenemos el... Eh... Otra tabla Que es el pfxproc Es la tabla De... De análisis De los prefijos Es... Podría decirse Es una... Es una tabla De preanálisis Eh... De prefijos Entonces aquí Obviamente Para que haga match Con lo que estamos configurando En el SINACLD Y solamente le haga Las configuraciones que... O los tratamientos Que yo deseo Le tengo que dar Parámetros exclusivos Y es evidente Que le tengo que dar El prefijo Y el prefijo exacto Para que no pueda... Para que los tratamientos Que yo haga No le haga A otro prefijo Solamente al prefijo Que yo estoy disminiendo Le defino también Desde que tabla En este caso He puesto la tabla 51 Que es la tabla Que se usa bastante Para este servicio Entonces Lo que digo hasta aquí Es que todas Todas las llamadas Que vengan De la tabla 51 Con prefijo 1977 0 Con este call source Que es un call source general Le estoy configurando Que envíe Un tono Que es el tono Este... Bienvenidos a Mercatel 1977 Y luego de eso Le estoy dando La regla De que le envíe Haga un salto A la tabla 8 Que es este... Otodiancel Y que no haga Reanálisis Una vez que hace Tiene esto La llamada Cuando entra Por el Señal CRD Es activada Por el Relief Routing Y el Relief Routing A través del Transgroup Hace el análisis De Blacklist Acá Sube la llamada Condiciones 770 En el caso nacional Y el Blacklist Sinway se encarga De hacer el Blacklist El Blacklist Significa de que Hay anis O números A O abonados Que están en lista negra Que no se les debería permitir Hacer llamadas Por cuestiones comerciales Entonces Esa base de datos De esos usuarios Están en el Sinway Y la forma de entrar Hacia ellos Es a través del Trend Group Entonces El Relief Routing Es un feature Que nos permite Hacer esa consulta A la base de datos De Sinway Y nos retorna El mismo número Siempre y cuando Este usuario Esta hábil De llamar Al número 20 Si el usuario No esta hábil Porque esta como Lista negra Simplemente Sinway Nos va a enviar un Relief Y Como todos sabemos Un Relief Significa que La llamada Se va a liberar Y la llamada No progresa Por ende Para los abonados Que estén en Blacklist Simplemente Las llamadas Se van a rechazar Pero si este abonado No esta en Blacklist Significa que Si puede progresar Tu llamada Y vamos a recibir El Relief Routing Con el mismo número Que significa Que la llamada Puede seguir su curso Y puede progresar Una vez que llega Por ese Relief Routing Que es analizada En el PFX Pro Y el PFX Pro Lo que hace es Hacer el match De las configuraciones Que se ha hecho Y en este caso Para la llamada 19.7.0 Que es nacional Que se encuentra acá Lo va a hacer saltar A la tabla 8 Esa es la misma vez Pero se queda como Un tiempo de espera Hasta que llegue El Release Ya cuando llega El Release Recién hace la revisión Del 3X Pro O sea que primero hace una parte del 3X Pro ¿Eso es el 2X Pro? ¿Eso es el 2X Pro? No es realizado Antes de la tabla Pero En realidad Ya cuando Entra por 3X Pro Primero Entra primero Por 3X Pro Y luego sube Al 5 Pero No ejecuta No ejecuta La regla Hasta que llegue La confirmación No la ejecuta Si hubiésemos hecho El escenario Hubiese sido igual El flujo Entra al 3X Pro Primero Si Si Primero Incluso Si yo quisiese Cambiarle La forma De llegada Al 3X Pro Lo hubiese tenido Que hacer El 3X Pro Y Ahí Más o menos Se puede saber Hasta que parte del 3X Pro Se está O sea Está haciéndose Ese tratamiento Hasta que se mande El 5X Pro Porque en el 3X Pro Cuando tú lo listas Hay un montón de parámetros Si Si ¿Pues se puede saber Cuáles son los parámetros Que hace antes De que se mande el 5X Pro ¿Puede ser lo que se hace En el cuento? Si Si se puede saber Pero Tendríamos que tener Digamos una llamada Para poder ver La traza La mensajería interna Y ver Más a detalle Ya De que es lo que pasa Si es posible de verlo En realidad En la traza interna Se ve todo ese flujo Todo ese proceso Pero saberlo Pues a priori O sea Que solamente Haciendo vuestros mandos ¿Puede saberlo? Eh Se sabe la lógica Nada más Pero ¿Cómo funciona? O sea Incluso Ahí vas a ver En que momento Está cambiando el perfil O en que momento Está haciendo el salto Y todo eso Está ahí documentado En la mesa Yo con respecto a eso Hice una llamada de prueba Por ejemplo Para un Ani Que Estaba bloqueado En el Sinway Y me he dado cuenta Que por ejemplo Primero se escucha la locución O sea Eh 1977 Américatele Y cuando está bloqueado En el Sinway Ahí se escucha El ocupado rápido Eso Significaría que Primero Escucha la locución Claro Escucha la locución Y de ahí Hace la consulta Si No pero como dice Lo que está bloqueado Ni siquiera escuchaste la locución No no Si escucha la locución O sea Tu escuchas la locución Si o si Si Y luego llega Sinway Claro El ocupado Tu Claro Llega el ocupado Porque Sinway ya Me envió el release Y me dijo Este brother no puede llamar Y ya yo libero Antes que lo mande el LPG Claro Entonces Eso quiere decir que Antes de enviarlo al Sinway Se ejecuta ese PPQ Porque le estoy dando la locución Si Se ejecuta Por eso que Lo ejecuta Y luego espera A que llegue el release Si el release es exitoso También va a ejecutar la parte Que dice que salte Sale el LP8 Por eso que A Jimmy le dije que Se hace como que a medias O sea Hace una parte Y luego espera Que llegue el release Para que una vez Cuando llegue el release Ahí recién ya lo hace saltar Si es que llegan O si no llegan No, ahí queda Este Jackson Esa locución La proporciona el MRC creo La MRCA La MRCA Si O sea Hay el release Que espera un tiempo Y luego Como el MRC Ah claro Si Si Pero debería llegar rápidamente No por el Tendría que replicarme El release rápido Hay un timer ahí Pero Eso si no sabría decirte Pero Lo normal es Eh Si es un pedido del release Que es de un tipo Solo es de un tipo Reyes Que aprovecha esta llamada O el pedido del tipo Este Progres Que está Progres Progres Es la locución Ok, llega el número No, no 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 Entras Lo realiza Que tengan Que puedan escuchar esa locución Enviemos la información Creo que era 250 Creo No, no No, no Lo recuerdo bien Y si No 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 respondió. Voy a anotarlo acá para enviarles el correo con eso. Pero sí, sí, sí lo tenemos. Creo que es 250 anuncios instantáneos. Pero déjame verificarlo. Porque a veces hemos tenido ese problema de que los clientes se quejan de que no escuchan la locución. Y de repente podría... eso por eso es la causa. ¿Cuántos se dan? ¿De acuerdo? 12, 1, ¿no? Los PDFs... 60, ¿no? Vamos a anotarlo para enviar la respuesta. Igual como en Jackson, sus consultas lo vamos siempre a responder. Bueno, ya hasta aquí. Digamos, supongamos que el escenario de la llamada debe pasar. Entonces, debe ir a la tabla 8. 12, 18. Sílalqustop. No obstáculo. Un agujón. ¡Suscríbete en mi salón! Aguantar al datexvere. ¡Al fin! ¡Muy sozado! Gracias por ver el video.